3 y 26 minutos de la tarde nos trasladamos vía satélite Simón Bolívar al estado de Apure, donde se está generando información importante a esta hora. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, compatriotas que nos están escuchando a esta hora. Son las 3 y 27 minutos de esta tarde, calurosa aquí, del 19 de marzo, 19 de marzo del año 2013, apenas a 4 días de haber sembrado a nuestro padre redentor de los pobres de América, nuestro comandante eterno, que está aquí con nosotros, nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos aquí en el Ato Santa Rita, 19 de marzo, estado de Apure, apenas a 20 kilómetros de Lorza. Hemos venido con su espíritu, con su recuerdo, hemos venido recordando todo su testimonio, como el comandante Chávez, hombre del llano, se forjó en esos años 86, 87, 88 aquí en el llano, en lo que nosotros llamamos, nos atrevimos a llamar su tercera vida, perdón, su segunda vida, la que empezó el 8 de agosto de 1971, en nuestra gloriosa Academia Militar de Venezuela. Aquí fueron años de forja, aquí él comenzó a ser líder militar popular, aquí forjó en términos prácticos la Unión Cívico-Militar, la Unión Cívico-Militar de los estudiantes del liceo, del campesino, aquí vivió y sintió profundamente a los indios de estas sabanas, a los trabajadores, al llanero y la llanera profunda. Y nosotros, los que no hemos vivido la experiencia del llano, empezamos a valorar el llano, y a descubrir los valores de la nueva venezolanidad que el comandante Chávez logró impulsar. Y uno de sus componentes principales es los valores históricos del pueblo trabajador valiente, del pueblo poeta, del pueblo soñador, del pueblo que lo cuenta todo, que lo hace todo, que es el pueblo del llano. Lo que pudiéramos decir, los valores del pueblo del llano venezolano, del Apure, del Guarico, de Varinas, de Portuguesa, del sur de Aragua, del sur de Anzuate y Cogedes, todo el pueblo del llano venezolano, que es un pueblo histórico, porque fue el que con sus valientes llaneros salió a conquistar y a lograr la independencia de todo un continente. Estos valores del pueblo del llano, su música, su textura, su forma de ser, su forma de narrar la vida, su forma de entenderla, realmente le llegó a todo el pueblo venezolano con este liderazgo de despertar, de emociones, de pasiones, de vida, que ha sido y es el liderazgo del comandante Chávez. Y nosotros quisimos venirnos aquí, a la Apure, aquí, a encontrar en su huella, que está fresca aquí en la Apure, encontrar su voz, encontrar su canto, encontrar su mirada. Y aquí está su mirada. Estamos acompañados del gobernador, coronel Ramón Carrizales, gran compañero del comandante Hugo Chávez, quien le entregó la escuadra de caballería Farfán, en el año 1986. 86. 85, 85. Estamos también con el compañero Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular, para la Agricultura y Tierra, con el almirante en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Vino con nosotros el compañero Pedro Calzadilla, que está en las labores de Filbén, pero se quiso venir aquí, a encontrar la huella del capitán sin nombre, del capitán polvoriento, que ya con su verbo levantaba la vida de lo que iba a ser este proyecto revolucionario. Está con nosotros también el mayor general Longa, soldados de la patria siempre. Está la almiranta, ministra de Secretaría de la Presidencia, está la compañera Cilia Flores, bienvenida, también del llano, pero de Tinaquillo, un poquito más acá, y tenemos aquí a unos compañeros de la vida de nuestro comandante Chávez, con los cuales queremos compartir testimonios, recuerdos, para que hoy 19 de marzo podamos llenar de luz el recuerdo y el espíritu de nuestro comandante. Se encuentra el camarada Martín Rabago, quien compartió con nuestro comandante en jefe el rescate de las tierras de Santa Rita. Bienvenido Martín, un abrazo. Está el compañero, camarada Gonzalo González, fue capellán de nuestro, de esta zona y confesor, amigo del comandante Hugo Chávez. está Ramón de Jesús Ojeda, compadre del comandante supremo de la revolución. Está Silveiro González, también, que fue ayudante personal del comandante Hugo Chávez. Y vamos a empezar por don Gonzalo, Gonzalo González. Aquí, en esta mata, que nos protege algo de los rayos del sol, vamos a prestarle el micrófono a Gonzalo para que comencemos este breve pero sentido recuerdo aquí, en esta jornada de apure que vamos a tener el día de hoy. Jornada de recuerdos y que con el canto del llano, nuestro comandante en jefe donde esté, pueda sentirse feliz. Hoy, 19 de marzo del año 2013, apenas a cuatro días de la siembra de nuestro padre comandante y redentor. Don Gonzalo, cuéntenos sus testimonios, sus recuerdos de este momento. Bueno, yo tengo que confesar que cada rato estoy pensando en este personaje que para mí fue grandioso, Hugo Rafael Chávez Firías. Yo estaba en la parroquia de aquí de Lorza y entonces él me buscaba para que fuera a decir misa a los soldados y a darles charlas de formación. Fijábamos la fecha y la hora y yo iba. Y con ese contacto conocí yo a Chávez a fondo y al tiempo comencé a decirle Hugo, por lo que yo veo algún día te saludaré ministro de la gobernación. Él nunca me contestó. Y un día le dice Hugo, por lo que yo veo estáis buscando la justicia para un pueblo, la justicia para los hombres y el que busca la justicia para los hombres busca la justicia de Dios. Echad para adelante, lo único que os pido es que no hagáis el daño que no sea necesario. Dijo Hugo, por lo que, bueno, está bien, lo tendremos en cuenta y eso fue a propósito de un proyecto que tenía Hugo de dar un golpe de Estado. Entonces, me lo confesó a mí y yo le contesté con esas palabras, tened cuidado. Entonces, con Hugo tuve yo mucha relación y mucho cariño y mucho amor. Venía con frecuencia al escamoto, al comando de los militares donde él estaba de comandante y con eso pues tuve la oportunidad de conocerle a fondo y llegar a este momento en que para mí Hugo es una necesidad. Lo siento, lo siento alejado. Por otra parte, lo siento muy cerca porque sé que Dios me lo ha llevado arriba a darle el premio que él mereció aquí en la tierra haciendo tantas cosas buenas como todos los venezolanos recordamos y agradecemos. Y le pido a Dios por eso que a todos nos dé la oportunidad de encontrarnos algún día en la gloria de Dios con este personaje que no podemos nunca jamás olvidar porque le llevamos en nuestro corazón muy prendido. Muchas gracias don Gonzalo. Un aplauso tan fresco de ese hombre que levantó el polvo de esta sabana y luego levantó el polvo de un continente y de un mundo entero que supo combinar la forma de expresar la vida y el amor en los detalles más pequeños y también en las grandes causas que lideró que lidera y que colocó en la mesa de los temas de un mundo entero. Nosotros quisiéramos también que don Martín compañero Martín Rabago también nos haga su testimonio de cómo lo conoció que recuerda de ese capitán de ese mayor Chávez que estuvo por esta tierra. Bueno, yo lo que tengo que decir que yo lo conocí ayer estando aquí en Santa Rita que llegó un soldado y me dijo él me preguntó por mi nombre me tomó los datos y entonces me dijo que cuánto me pagaban yo le dije tanto y ahí me dijo bueno, usted quiere usted me puede dar permiso para meter unos trabajos y le metan los no estoy acompañado bueno, y ahí cuando él llegó con él y ahí bueno fuimos amigos y fuimos a Pana y anduvimos todos juntos por ahí Fernando Fueron Pana mi amigo y vamos a a recordar a su compadre Ramón de Jesús Ojeda Cruzarte cuéntanos Cruzarte bien, saludo a nuestro presidente no encargado nombrado por nuestro comandante y lo vamos a ratificar el próximo 14 de abril eso realmente me emociona que nos acompañe tanto nuestro presidente como ese equipo de ministros y camaradas que estamos empeñados estamos con gran voluntad de seguir los ideales de ese hombre que no solo lo regó lo regó en este llano como regar las semillas del maíz que ya hay un poema oriental de las semillas del maíz sino que fue más allá en el mundo como las semillas que sembró las primeras semillas que sembró aquí de Ajonolí que me recordaba a Silberio que por no saber ellos como soldados la siembra la perdió toda la cosecha porque abrió las pencas y se le fueron las semillas en el aire así fue los ideales de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías que se desprendieron de nuestra cercanía y se fueron hacia el África hacia el Asia hacia Europa recorriendo los continentes le dio vuelta al mundo y están germinando donde nosotros menos pensamos hasta debajo de los océanos están los ideales de nuestro comandante en jefe y hoy nos sentimos orgullosos de esos ideales porque sentimos que vamos a entregarle a nuestro camarada Nicolás Maduro que llegó se me salieron casi las lágrimas como presidente cuando lo vi manejando ese carro me recordaste de él y te vamos a entregar la fuerza y el espíritu de esta tierra heredado de los llaneros de las queseras del medio de Mocurita y de Carabobo y que fueron a los campos de la América para liberarla te vamos a entregar ese espíritu en el día de hoy recibelo como la tierra genuina del llano recibe el espíritu del llanero presidente para lograr la batalla grande aquí en Santa Rita la tierra grandiosa recibe la te la entregamos y luego te seguiremos contando del comandante porque sé que mis camaradas están esperando y el tiempo te apremia y yo voy a aprovechar después de darle la palabra a Silveiro al Silveiro ayudante de nuestro comandante en jefe para que nos cuenten cómo es eso cómo es que lo ayudaba cómo era su carácter cómo era su día a día ¿no? después al pasar del tiempo nos dejó como ayudante al primer teniente Escalona que anda con nosotros por aquí aquí está siempre pendiente de todo tú serías el Escalona de aquella época vamos a escuchar este testimonio y después yo voy a hacer unos comentarios de unos temas muy importantes de la actualidad política que es obligatorio que lo comentemos aquí muy importante adelante Silveiro gracias señor presidente bueno mi capitán póntelo cerca el micrófono era increíble esta ruina que cuando estábamos aquí en el en el 98 hoy es un testimonio de lo que él quería hacer ¿qué es esta ruina? cuéntanos esto es un las cámaras pueden tomar la verdad un sueño que él tenía de integrar a los soldados con los civiles para hacer un núcleo cívico-militar y entonces cuando los soldados aprendieran se reintegraran a esto y con las mismas tierras ellos tuvieran su trabajo bueno aquí nació como decíamos al llegar fíjate sin saber esta parte aquí nació el líder que unió a la fuerza armada con el pueblo y hizo uno solo la unión cívico-militar nació de estos proyectos modestos al nivel de ese capitán que lo escuchen los cadetes de todas nuestras escuelas militares que lo escuchen nuestros oficiales de todas las unidades militares que lo escuchen nuestro pueblo aquí está aquí quedaron las ruinas de un primer intento sobre el cual él edificó un proyecto que hizo realidad la unión cívico-militar para la independencia y la liberación de nuestra patria adelante y después de tantos años por fin se logró el sueño de él de tener esto y que la gente es como yo digo señor presidente el presidente Chávez es como el viento no tiene distinto de colores de partido de nadie y cada vez que uno respira está él así y cuando la brisa toca uno lo siente muchas gracias y disculpen bueno tus lágrimas son nuestras lágrimas bastante lo hemos llorado y bastante lo lloraremos no sintamos vergüenza por llorar su recuerdo y la necesidad que tenemos de él pero desde el dolor y desde la lágrima a levantarse para seguir el combate porque la patria que nos dejó libre libre debe permanecer libre debe continuar y la revolución que él dejó en marcha la revolución socialista para hacer a nuestro pueblo un pueblo de iguales para tener una democracia verdadera la revolución continúa y nosotros tenemos la responsabilidad todos y todas de que esta revolución miren continúe con fuerza y en ese sentido yo quisiera aquí en esta tierra sagrada de la pure de los llanos que vio pasar cuantos ejércitos verdad aquí vino el comandante Chávez siendo capitán y mayor y recogió su espíritu que ya lo tenía lo que hizo fue recogerlo con mayor precisión el carácter del pueblo del llano por aquí pasaron los ejércitos varias veces Páez al frente Bolívar al frente Zamora al frente hasta que llegó Chávez y los recogió a todos y los convirtió en un solo proyecto hoy nosotros a través de este instrumento llamado Twitter de las redes sociales dimos a conocer un editorial de un periódico que fue fundado por un hombre que también fue un gigante de las letras de la ética de la política venezolana del siglo XX Miguel Otero Silva un hombre que luchó contra todos los poderes para construir el periodismo verdaderamente libre que expresara los valores positivos de la Venezuela valga la redundancia la Venezuela positiva ese periódico el nacional su sola existencia permitió la formación de la conciencia crítica de generaciones años 60 70 80 pero bueno lamentablemente creo que fue en el año 84 Miguel Otero Silva gloria de las letras de la narrativa venezolana y también un hombre de una moral revolucionaria falleció y a partir de ahí empezó un proceso difícil donde su hijo que lo heredó Miguel Enrique Otero y lo digo con nombre y apellido Miguel Enrique Otero comenzó un proceso bueno realmente nunca calzó las botas de la moral de la ética que es lo más importante porque en todo caso pongan ustedes que no sea inteligente que nunca lo ha sido Teoro Pecos dice de él que es un bobolongo pongan ustedes que no sea inteligente pero si tuviera ética si tuviera moral pudiera cubrir la diferencia la brecha gigantesca de un gigante como su padre Miguel Otero Silva bueno estoy diciendo esto porque ese periódico el día de hoy yo lo publiqué en mi cuenta porque creo importante que todos los venezolanos ojalá en cada programa de opinión quien me escucha los compañeros de cayendo y corriendo Mario Silva Ernesto Villega lean esa editorial todo el pueblo venezolano la tiene que leer porque esa editorial tiene que quedar como la marca de la mancha más grande que se ha hecho de el paso más bochornoso que se ha dado en el periodismo venezolano en los últimos 50 o 60 años es la editorial de la vergüenza de la vergüenza en esa editorial no sólo arremete contra la democracia venezolana no sólo arremete contra el Consejo Nacional Electoral sino que arremete de manera vil miserable y baja contra la vida el honor el derecho a la privacidad y hace amenazas indirectas contra la salud de la presidenta honorable presidenta del poder electoral venezolano que es una mujer extraordinaria una mujer sencilla quizás es una de las personas más formadas en los temas electorales en Venezuela y en América hoy es reconocida así en todo el continente que es una de las personas que tiene más formación teórica metodológica técnica de los temas y asuntos electorales y ella ha sido el arquitecto o arquitecta de la construcción del sistema electoral más transparente y tecnológicamente más avanzado del mundo es así reconocido hasta por personas como el expresidente Jimmy Carter que dijo hace unos meses atrás Venezuela tiene el sistema electoral más perfecto y transparente del mundo dijo Jimmy Carter yo he ido a 98 países del mundo a ver elecciones y puedo decir el sistema más perfecto del mundo lo tiene Venezuela y también comentó y lo comento yo no cito a Jimmy Carter sino lo comentamos nosotros los Estados Unidos en Norteamérica tiene el sistema electoral más atrasado prácticamente del medioevo verdad no del medioevo Morales sino de la época de el oscurantismo del oscurantismo la época de la Inquisición pero además la técnica electoral y el método electoral de los Estados Unidos para poner un ejemplo un ejemplo que nos sirva para rechazar la declaración de esta señora Roberta Haconson sobre el sistema electoral venezolano y del gobierno de los Estados Unidos los Estados Unidos no eligen directamente a su presidente nosotros elegimos directamente a nuestro presidente voto a voto el 7 de octubre el comandante Chávez le metió la pela del siglo al candidato del imperialismo y de los burguesitos de la burguesía mercachifle parasitaria de la derecha corrupto cierto verdad estoy mintiendo una pela el 14 de abril el pueblo venezolano va a decidir esperemos su decisión yo sobre eso voy a comentar después algo pero decide directamente el pueblo venezolano decide directamente por nombre y apellido quien es su presidente o presidenta quien moral puede venir a tener los Estados Unidos o mejor dicho algunos voceros de ese gobierno para cuestionar el mejor sistema del mundo que además nuestro pueblo elige directamente no por un sistema medieval así que esta extraordinaria mujer el día de hoy en este editorial ha sido atacada vilmente miserablemente yo hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela a las mujeres y hombres honestos a nuestras juventudes a los movimientos de mujeres donde están los movimientos de mujeres de este país que salgan a defender a esta mujer que es un ejemplo de mujer dedicada con honestidad a la labor que la constitución le ha dado como presidenta del poder electoral donde están los movimientos juveniles los movimientos de profesionales de gente decente la gente que escribe artículos vamos a defender a esta mujer vamos a defender su honor su derecho a la vida su derecho a la privacidad y vamos a rechazar este editorial como yo lo rechazo hoy aquí a nombre del gobierno bolivariano a nombre de millones de hombres y mujeres decentes de este país yo rechazo al editorial del nacional porque es una expresión de fascismo puro y ustedes saben por qué escriben con ese odio ustedes saben queridos compatriotas porque están desesperados saben que el 14 de abril a 11 años de que nuestro comandante en jefe resucitó de las manos de la unión cívico-militar en aquella revolución de abril del 2002 que lo tenían secuestrado y nuestro pueblo y nuestra fuerza armada lo rescató el 14 de abril nuestro pueblo va a vivir una historia la página más gloriosa en victoria electoral alguna conocida en la historia de Venezuela nuestro pueblo va a tener una victoria gigantesca y ellos desesperados absolutamente desesperados están preparando las condiciones don Gonzalo compañeros para o retirarse de las elecciones ya lo denunciamos ayer o crear situaciones de violencia o cantar fraude el día de las elecciones con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos que se quedará solo en el mundo se quedará una vez nuevamente quedará solo o el poder estadounidense para ser más preciso el poder del pentágono la CIA y el departamento de estado el poder verdadero el que manda en Estados Unidos ni siquiera Obama Obama en todos casos es una pieza allí que hace o le hacen las hace a veces él directamente como presidente de Estados Unidos o se la hacen por eso es que nosotros le seguimos alertando a él que por debajo los halcones están imponiendo su política contra Venezuela los halcones presidente Barack Obama ojalá alguien le hiciera llegar a usted en su estado de aislamiento y desinformación que vive le llegara esta denuncia directamente usted para ver si usted es capaz de hacer algo respete a Venezuela presidente Barack Obama haga algo para detener a esos halcones locos que tienen planes contra nuestro país y le están ordenando escúchese bien le están ordenando a la derecha venezolana o retirarse para no ser sometida a una derrota aplastante como va a suceder o sabotear el proceso electoral así que nosotros desde aquí desde esta mata aquí tierra pureña tierra heroica que vio pasar y formarse entre sus hombres y mujeres entre sus cantos y su poesía entre sus luchas entre sus calores a nuestro comandante Hugo Chávez desde esta tierra le enviamos a la presidenta Tibisay Lucena todo nuestro amor todo nuestro respaldo como presidente de la república como jefe de estado como jefe de gobierno y a nombre de todo un pueblo que la reconoce como una extraordinaria mujer venezolana de este siglo XXI esa es una reflexión que nosotros queríamos transmitir y queremos ahora que el coronel Carrizales gobernador electo directamente por el pueblo y reelecto de paso muy querido por el presidente fue ministro de varias carteras fue vicepresidente de la república un vicepresidente bien duro yo severo lo llamaba uno a las 7 de la mañana y si uno no le contestaba candela pura después le daba muy exigente muy trabajador disciplinado honesto como él solo uno de los más queridos amigos y compañeros del comandante Hugo Chávez quizás el único de nosotros que fue ministro que algún día llegó a ser jefe del comandante Chávez así fuera por una hora ¿verdad? queríamos que compartiera querido gobernador como usted conoció al comandante Chávez como lo caracteriza en esa época de formación como capitán como mayor es realmente muy difícil dar una vuelta a todo lo que fue y a todo lo que es el comandante Chávez nosotros nos conocimos desde la academia el año 71 compartimos muchos momentos allá en esa ¿cuántos años le llevaba usted? un año un año un año teníamos un año en la promoción bueno recordar recordar al amigo al cadete rebelde pues siempre fue rebelde también de cadete de oficial yo vi presencié varios episodios donde él hacía gala de esa rebeldía y se hacía se hacía respetar realmente a lo largo de toda la carrera ahora él llega aquí después de todas esas cosas todos esos caminos transcurridos a mí me correspondió entregar el escuadrón el año 85 ¿en qué mes? más o menos en agosto agosto mes de agosto mes de agosto 85 o sea 14 años después de su ingreso a la academia militar si yo 14 años faltaban 7 años para la insurrección del 4 de febrero porque todo eso nosotros estamos tratando de reconstruirlo para el museo de la revolución que se está configurando y la segunda vida del comandante empezó como él siempre lo dijo el 8 de agosto hasta el 4 de febrero o sea que 14 años después estaba aquí recibiendo fíjense ustedes el mando para comenzar a ensayar en pequeño el proyecto que después ensayaría y desarrollaría en la patria bueno me correspondió entregarlo y yo le entregué el mando y le entregué a Silverio sabe presidente que Silverio es de Petare Silverio no es Apureño pero él se sembró aquí en Apureño Petareño sí sí entonces yo ascendía mayor y el nuevo comandante de la división nosotros dependíamos de San Juan de los Morros el nuevo comandante de la división me llamó y me dijo que le presentara una terna eso es famoso el mismo presidente lo ha recordado y me dijo necesito que me presentes tres nombres de capitán y yo le dije cómo no mi general le tenía suficiente confianza el capitán Hugo Chávez el capitán Hugo Chávez y el capitán Hugo Chávez entonces el general me dice bueno y qué tiene ese capitán que tú me lo recomiendas así le dije es el mejor capitán que tiene el ejército me atreví a decirle eso luego yo fui a Caracas y le notifique a él me reuní con él y él me dijo pero es que yo estoy aquí en la academia y tengo un proyecto y le dije no tiene salida no tiene salida y le dije otro término le di otra expresión bueno el general aquí hay una cosa que que él habló muy pocas veces el general Martín Escafaso que era el comandante de la división y tenía fuerza tenía tenía peso tuvo que fajarse para poderse traer a Hugo Chávez para acá porque Chávez estaba en la academia y el director de la academia era el general Peñalosa Zambrano imagínate tú y ya Peñalosa Zambrano bien lejos sabía en qué andaba Chávez entonces él no lo quería aflojar porque él lo lo quería destruir pues allí él quería él quería persiguiendo él quería una obsesión con él todavía la tiene sí 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 entonces él él no quería soltarlo porque lo tenía en ese momento Chávez lo derrotó siempre y allí lo derrotó también y todavía lo sigue derrotando a pesar de su obsesión porque él en una oportunidad incluso desafió a ese tiro al comandante y él le dijo no como el comandante del ejército le dijo bueno él llegó aquí recibió el escuadrón enseguida pues puso él salió afloró el Chávez de siempre pues el Chávez el Chávez que le gustaba el Chávez que se acercó al pueblo desde cautivó al pueblo desde su llegada lo nombraron presidente de la fiesta fue presidente de la fiesta ese año y fue el año siguiente luego él asciende a mayor y a la sendera mayor este tenía que entregar el escuadrón a él lo nombran para un núcleo de desarrollo fronterizo no le dicen que si no quédense por allá la idea era dejarlo por aquí entonces él logró en esa etapa el rescate de estas tierras yo creo que ese es el primer rescate que se hace en la revolución boliviana él logró el rescate de estas tierras porque nosotros estamos muy cerca de la frontera y era un ciudadano extranjero quien las poseía y se basó en la ley de seguridad defensa y comenzó todo ese proyecto entonces cuando yo estaba en San Juan de los Morros a veces conseguía un tractor le mandamos un tractor un saco de semillas bueno todo eso que después es historia que lo lo conversó lo dijo Silverio lo dijo Ramón lo dijo el padre Gonzalo Martín él sembró maíz aquí no se le dio no se le dio nada de eso pero él lo que estaba aquí era realmente consolidando el proyecto madurando formándose estaba madurando llevando a la práctica todas sus intuiciones cada una descubriendo un mundo prácticamente y precisamente es bueno ver su proceso de formación el proceso de formación de sus ideas de sus valores en su primera vida los primeros valores de su mamá rosa de doña Elena del maestro Hugo de los Reyes de sus hermanos de su pueblo Sabaneta el arañero de Sabaneta la primera etapa como arañero y dedicado al deporte comenzó a revolotear los cuentos de Maizanta Zamora su primer discurso sobre Bolívar ese niño pues que era un niño cuando llega como siempre lo describió él quedó ampliamente expuesto en sus propias palabras cuando llega el 8 de agosto a la academia militar del año 71 él era casi un niño él dice era trivilín pero era una piedra lista para ser pulida en sus valores espirituales en lo que escriben sus amigos en su entrega a la amistad verdadera en su carácter firme carácter de hierro pues de acero frente a las circunstancias a la vida cualquier cosa eso se va viendo es innato prácticamente después se va forjando y cuando entra en el año 71 a la academia militar comienza su formación como líder militar como militar patriota por eso él dice él no entró a la academia con un plan político no eso sí cuando sale de la academia ya como susteniente ya sale como decía él debajo de su brazo con un libro del Che y de Mao ya sale hecho revolucionario con un libro de Bolívar con un proyecto con un sueño y cuando pasa por aquí a 14 años de su entrada a la academia ya él venía con el impulso ya había jurado en el 17 de diciembre el 82 en el Samandegüere allí en en Aragua ¿no? ahí ya había establecido su juramento y había iniciado la construcción del movimiento bolivariano revolucionario 200 del árbol de las tres raíces está a pocos años de la explosión social del año 89 que lo sorprende a ellos y que le hace decirle al comandante Arias Cárdenas en esos días él estaba enfermo 27, 28 de febrero primero de marzo le dice el pueblo se nos adelantó salió primero fíjense esa expresión el pueblo se nos adelantó salió primero y bueno y comienzan los preparativos para lo que conocimos fue el 4 de febrero donde él nace a su tercera vida ya como comandante revolucionario de un pueblo como conductor de pueblos que lo lleva a lo que lo llevó a convertirse un líder del mundo un líder del mundo yo quisiera hablando del mundo también ratificar hoy estuvo nuestro compañero presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabella quien encabezó la comisión de estado que enviamos para la entronización de Francisco Papa Francisco su santidad como Papa a partir del día de hoy precisamente 19 de marzo comienza el Papa su periodo y su mandato en la iglesia católica apostólica y romana hoy habló como lo dijimos en el Twitter Diosdado conversamos con Diosdado estuvo allá pudo saludar al Papa le entregó un saludo de parte nuestra le dijo que nosotros esperábamos mucho de él ya que había asumido el nombre de Francisco por San Francisco de Asís San Francisco de Asís quien dejó todas sus riquezas y todo lo material para irse a la santidad de los pobres como decía él para irse con los pobres si hay alguien que se asemeja en esta vida de este siglo XXI a los valores de San Francisco de Asís fue nuestro comandante Hugo Chávez y así que nos da mucha alegría que este Papa nuestro primer Papa latinoamericano de la historia de la iglesia católica Papa argentino es un Papa de la patria grande de la tierra de San Martín y también lo sentimos de la tierra suramericana de Bolívar nosotros le enviamos una carta y le colocábamos compatriota suramericano y al final terminamos diciéndole un abrazo bolivariano y de verdad nosotros le enviamos un mensaje de mucho amor le pedimos que tenga a nuestro pueblo y a nosotros en sus oraciones nosotros lo vamos a acompañar con nuestras oraciones y ojalá en la iglesia ocurran procesos nosotros como católicos así lo esperamos procesos de acercamiento con el espíritu de Cristo y de San Francisco de Asís de la iglesia de todos sus representantes de todos sus sacerdotes al pueblo pobre y humilde de la tierra para que juntos vayamos a la liberación del espíritu del alma a la superación de la pobreza y a la reivindicación en el reino de los iguales en el reino de nuestro Cristo Redentor así que le enviamos desde aquí también desde esta tierra de Apure al Papa Francisco todo el saludo del pueblo venezolano le extendemos nuestra mano de bondad de amor en San Francisco de Asís y en nuestro comandante Chávez que fue su encarnación en este tiempo del siglo XXI en nuestra tierra modestamente así que queremos que su papado ojalá represente desde aquí desde América del Sur de América Latina un hilo de esperanza de esperanza realizada para los pueblos del mundo hay un mundo nuevo por construir y que felicidad sería que la iglesia de Cristo la iglesia de los pobres la iglesia de San Francisco de Asís se pusiera en la vanguardia de los cambios para que hubiera paz en el mundo para que no haya más guerras para que no haya más imperios para que no haya más colonias países que saquean las riquezas de otros para que no haya modelos económicos que saquean la vida de los pueblos ojalá así sea nosotros pedimos a Dios que así sea y le enviamos nuestra felicitación y reconocimiento a el Papa Francisco así que bueno nosotros queríamos hacer esta reflexión no sé si alguno de los compañeros quería agregar alguna reflexión en estas tierras del llano Ramón bien retomando un poco el el recorrido del verbo que hemos hecho hoy en función de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías quería decirle que en esta llanura inmensa donde él sembró gran muchas de sus ideas también palpita nuestra inquietud y nuestro deseo de de que se mantenga vivo ese espíritu con nosotros mismos que la lucha beneficio del campesino continúe la restribución de tierra la solución a los servicios donde soñó con su habitación con el terrapleno con su vialidad con los servicios de luz eléctrica ese emporio de desarrollo para conectar las comunidades rurales con los nuevos tiempos a ese compromiso de igualdad social queríamos pues hacer un llamado que lo mantengamos pensamiento que nos enseñó ideológicamente nuestro comandante y desde aquí este cajón araucano me inspiro para deseártelo presidente bueno muchas gracias Ramón nosotros aquí estamos hoy en día de recuerdos 19 de marzo desde Apure aquí desde Santa Rita desde el Orsa ya rememorando el canto y la voz de nuestro comandante Chávez y desde aquí rindiéndole un homenaje recordándolo en el trabajo en la palabra en la memoria viva en el testimonio vivo de nuestro comandante Chávez porque Chávez como dice el pueblo Chávez no murió Chávez se multiplicó y desde hace mucho tiempo Chávez ya no era un ser humano Chávez dejó de ser el capitán y el mayor que ustedes conocieron y se transformó en un pueblo entero porque todos poco a poco nos empezamos a sentir Chávez cada uno de nosotros todos somos Chávez esa consigna nació del pueblo aquel día que él le dijo porque así lo sintió tú niña eres Chávez tú obrero eres Chávez tú mujer del barrio eres Chávez tú empresario tú comerciante eres Chávez si tú y tú y yo y él somos Chávez bueno somos patria realmente todos somos Chávez y así lo sentimos nosotros aquí quien puede que esté aquí en este momento o que tenga su corazón puro de amor por la patria no sentirse identificado con los valores de ese hombre venezolano profundamente venezolano encarnó porque conoció esta patria la encarnó porque la conoció la conoció era impresionante eso lo discutíamos mucho o lo conversábamos sobre todo ahora en la última campaña electoral porque no había un punto íbamos en el carro con él no había un punto que él no tuviera un testimonio aquí en esta esquina en el año tal hice tal cosa aquí me comí una arepa aquí vivía no sé quién y seguía en el sitio en el pueblo que usted fuera se iba llegando a barcelona o por el huarico o en caracas o en maracay o en maracaibo yo no sé conocía todo en cada esquina cada carretera cada autopista cada calle y en cada sitio había tenido una reunión se había tomado un café o se había cualquier cosa se recordaba de los nombres precisos de las personas ahí en maracay aquí había una discoteca y yo siempre iba y el señor que atendía ahí se llamaba no sé qué cosa impresionante y yo le decía eso se lo decía yo y Elías también y Diosdado pero yo recuerdo yo le decía bueno comandante eso es muy importante este porque a veces íbamos por un acto y íbamos con tan nivel de cansancio por no dormir y él nos decía bueno llegamos al acto ok tenemos estos planteamientos por dónde empezamos y yo le decía bueno empiece por la verdad le decía yo empiece por el testimonio de lo que usted siente de lo que vivió en esa calle que usted va a hablar porque todas las calles por donde montábamos una tarima para hablar él había pasado por ahí él era también la encarnación de ese poema que él siempre por aquí pasó compadre por aquí pasó Chávez por todos los caminos pasó él y entonces yo le decía mire comandante usted está enfrentado ahorita en la campaña electoral él tenía como ustedes saben él mismo tenía un tratamiento estaba en buenas condiciones que se habían comprobado pero este nosotros teníamos que cuidarlo y iba a un cuarto de máquina de lo que normalmente hizo una campaña él mismo lo dijo al final él fue a a esa pelea y se montó al rinco las dos manos amarrada y sólo con su mirada noqueó a a esta persona que ni lo ignoró ni lo ignoramos y yo le decía mire hay una gran diferencia porque mientras ni lo ignoro conocido anteriormente como Majunche Perdedor está en un tour turístico conociendo las calles del país usted tiene la gran fortaleza de que conoce esta patria y por eso ha sabido encarnarla y conocía la psicología del llanero del andino del caraqueño del hombre de barrio del hombre de campo del maracallero del zuliano del oriental conocía la psicología de la gente de la costa de la gente de la montaña del pueblo indio conocía la psicología de la gente de Barlovento de Yaracuy de los guaros o sea conocía la forma de ser de reaccionar de pensar de vivir la vida de nuestro pueblo con todas sus características realmente es muy extraordinario y eso lo convirtió en el gigante que ha sido y que es la forma y la capacidad que él tenía como ser humano para interpretar a los hombres y a las mujeres para saber qué se pensaba qué sentía cada quien yo estoy seguro que yo estoy diciendo eso y ustedes están recordando mil cosas mil cosas de cómo descubría lo que tú pensabas o lo que pensabas tú Silverio yo ahorita venía en un helicóptero 40 minutos y el cerebro son los únicos momentos de tranquilidad que uno ha tenido desde el 5 de marzo prácticamente pues ni hemos dormido porque nos ha tocado llevar el peso del dolor completo de un pueblo y además seguir trabajando y haciendo patria que la patria continúe su rumbo que nuestro mayor homenaje a él nuestro mayor canto de lealtad a Hugo Chávez es que la patria continúe en revolución no valen los golpes de pecho soy leal soy leal si nosotros garantizamos que la revolución continúe que la patria continúe y venía yo recordando tantas cosas a veces nos encaramábamos en ese avión íbamos para China 24 horas volando sin parar y eran 24 horas hablando no descansaba porque eso le permitía a él ordenar bueno lo yo bastantes viajes de esos hizo fuimos juntos por todos esos mundos ahorita venía recordando muchas cosas de la mirada de él de la forma como te descubría el pensamiento de los cuestionarios que te lanzaba la retajila pregunta y luego el desarrollo de sus ideas realmente un venezolano verdadero si tenemos que buscar un venezolano que exprese el sentir de esta tierra de dos siglos no busquemos mucho es Hugo Chávez que expresaba la alegría de vivir la fuerza de vida el orgullo la rebeldía bolivariana de un pueblo que siempre quiso ser lo que somos hoy libre e independiente así que bueno desde esta tierra Gonzalo don Gonzalo nos quiere también regalar seguramente algún recuerdo a propósito de Chávez y de los indígenas que hay aquí en la zona yo quiero recordar y hacer conocer a todo el mundo el trabajo que hizo Chávez en la comunidad de los indígenas que está ahí en Capanaparo hay dos comunidades de guajibos jihui que dicen ellos y Chávez les hizo las casas al lado del río donde ellos tenían sus chozas y actualmente uno se remonta hacia arriba en la costa del Capanaparo y ves esas casas completamente habilitadas completamente nuevas y dignas de seres humanos con diríamos con la necesidad de seguir de seguir siendo atendidos por el gobierno entonces ahí en Capanaparo está lo que yo llamo San Esteban Guayabecha que es San Esteban de arriba y San Esteban Parobereque que es San Esteban de abajo dos poblaciones de indígenas que Chávez puso a valer con sus casas perfectamente habilitadas que bueno comentario muy oportuno así es nosotros entonces de aquí de esta reflexión de esta tierra en esta sombrita que bastante bien nos hace porque el sol está todavía con el máximo de su voltaje nosotros vamos entonces a continuar vamos ahora explícanos Loyo la travesía que vamos a pasar para que todos nuestros compatriotas continúen por aquí conectados en la marcha de este día 19 de marzo especial día especial en homenaje luminoso a nuestro querido y amado comandante presidente Hugo Chávez si presidente bueno vamos ahora en lo que son aquellos portentos blindados que vienen recorriendo estas tierras que usted viene conduciendo vamos a un callejón de honor que los propios llaneros campesinos los lanceros que se remontan de Bolívar de Paez de Francisco Farfán de Maizanta que anduvo por acá por estas tierras y fue un punto que siempre comandante señalaba hacia el matecongrio bueno vamos a atravesar y de allí al sec principal seguido por una cabalgata de 154 jinetes en homenaje al 154 aniversario de lo que fue toda la rebelión popular liderada por Ezequiel Zamora la guerra federal y ahí en el set un grupo de mil campesinos llaneros lo van a estar recibiendo que además han estado recibiendo en el día de hoy financiamiento de la gran misión agrovenezuela y como usted dice no basta solo llorar y caminar por esta tierra sino hay que hacer y hacer por ese gran gigante que es Hugo Chávez Fría adelante hay un periodista aquí bien conversatorio que sostenía el presidente de la república Nicolás Maduro con parte del tren ejecutivo y campesinos en honor al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez desde la población del Orsa en Apure los llanos venezolanos un conversatorio precisamente sobre las anécdotas y experiencias del comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías quien lamentablemente falleció el pasado 5 de marzo de 2013 Nicolás Maduro el encargado de esta batalla para el próximo 14 de abril tomando acciones ya al mando de la presidencia se encuentra con parte de su tren ejecutivo dando directrices acciones en la parte económica social productiva y hoy desde el estado Apure rindiendo homenaje a Hugo Rafael Chávez Frías un recorrido que va a realizar y una cabalgata en honor al líder insigne de Venezuela de todos los tiempos catalogado por muchos como el segundo libertador de la patria Hugo Rafael Chávez Frías una tarea ardua que tiene Nicolás Maduro para este 14 de abril que se medirá en las elecciones presidenciales seguir el legado de Hugo Rafael Chávez Frías ese testamento que dejó a todos los venezolanos con el programa de la patria 2013-2019 y que se evidencia en los cinco objetivos esenciales para la preservación de nuestros ideales y basados bajo la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión al presidente encargado Nicolás Maduro enseñando fotografías recuerdos de los campesinos que hicieron vida y en un momento compartieron con el líder de la revolución Hugo Chávez se tiene previsto que el presidente de la república Nicolás Maduro se diriga a la casa de Martín Rabago quien fuera vaquiano del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez en el año de 1986 Martín Rabago o vaquiano quien les enseñó al presidente de la república Hugo Chávez en esos tiempos las zonas del estado Apure de los llanos venezolanos llanos que fueron amados y reivindicados por Hugo Rafael Chávez Fría la cultura y todo su poder ideológico y preservación de nuestra patria soberana para todos los venezolanos también se tiene previsto un traslado que se hará a través de un vehículo Tiuna a través de un terraplén desde el cual se podrá observar la sabana apureña y en un rebaño bufalino de 300 animales el desplazamiento tendrá 5 minutos de duración o no velocidad de 20 kilómetros por hora es parte de la actividad que se está realizando en la región de Lorza en el Apur y también esto enmarcado lo que son las fiestas de Lorza el 19 de abril en el Orza las fiestas apureñas que también se van a realizar en honor al presidente de la república Hugo Chávez recordamos que la población de Lorza es la capital del municipio de Rómulo Gallegos del estado Apure el Orza está en la región de los llanos venezolanos y tiene 24 mil 328 habitantes esto según un censo registrado del año 2011 esta localidad tiene la particularidad de haber compartido su casco urbano con la vecina república de Colombia hasta la presidencia de Eleazar López Contreras la parte venezolana o zona este recibía el nombre de Lorza en homenaje al prócer Andrés Elorz venezolana y la patria latinoamericana y ser como el presidente Chávez lo planteó en el plan de la patria 2013-2019 al final de estos 6 años ya nuestro país va a ser un país portador de alimento ustedes lo van a ver fútbol básquet bóleybol fútbol ¿qué altura tiene? 1.93 me saca a mí un poquito bien amigos como les comentábamos actividad que se está realizando en la región apureña en los llanos venezolanos el presidente de la república Nicolás Maduro en encuentro con los campesinos de la zona y también con el tren ejecutivo para rendir honor a la hazaña del IR de la revolución bolivariana Hugo Chávez un legado que dejó marcado no solo en Venezuela sino en Latinoamérica y los pueblos del Caribe por su lucha y perseverancia siempre en la búsqueda del bienestar del ser humano en la igualdad la inclusión social fueron los avances que siempre dejó como semilla Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy se debe reforzar con la unión lealtad y disciplina de todos los venezolanos así lo ha manifestado Nicolás Maduro amigos recordamos como habíamos mencionado él fue juramentado ante la asamblea nacional el pasado 8 de marzo de 2013 ante el presidente del parlamento Diosdado Cabello quien juró vencer 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 y seguir venciendo y no permitir una derrota en la revolución bolivariana uno de sus primeros accionares fue nombrar a Jorge Arreaza como vicepresidente de la república bolivariana de Venezuela quien sigue siendo también ministro del poder popular para ciencia tecnología e innovación luego de su juramentación ante el parlamento nacional se dirigieron a la academia militar donde estaban las exequias y la capilla ardiente del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez donde también juraron seguir preservando ese legado futurista por el bienestar social de los más necesitados los más desfavorecidos de Venezuela recordamos Nicolás Maduro fue juramentado sus primeros accionares recordamos el día de ayer se dirigió al pueblo venezolano y dio algunas estrategias económicas y sociales también de inversión socioproductiva vemos el recorrido a través de las pantallas de venezolana de televisión que realiza el presidente de la república Nicolás Maduro a través de un carro Tiuna una cabalgata esto en conmemoración vemos ahí al ministro de agricultura y tierras Juan Carlos Loyo parte de autoridades del gobierno nacional campesinos que están en las llanuras venezolanas un gran recorrido escuchemos parte del ambiente bien amigos recorrido la parte agrícola del Orsa el estado el estado apure donde los campesinos hoy se unen en una sola voz en un solo corazón para brindar ese apoyo solidaridad al líder de la revolución al presidente comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías y también brindarle todo su apoyo al hijo de Hugo Chávez Frías así como ha sido catalogado a Nicolás Maduro quien es el presidente de la república bolivariana de Venezuela una cabalgata en honor a ese líder de la revolución que siempre enalteció lo que es la cultura llanera la música llanera y todo lo que se refería a este ámbito y ambiente patrio que siempre enaltece a nuestra región y a los pueblos que integran Latinoamérica vemos el recorrido una cabalgata multitudinaria que hace referencia al gran honor de Hugo Chávez Frías la actual población de Lorsa fue fundada en 1774 por justo de Granada en un poblado de indios que se dedicaba a la pesca y a la agricultura la fundación fue de una misión llamada San José de Auroachua y se situaban las orillas del río Arauca con la independencia de Venezuela y Colombia de los metrópolis española y la demarcación de las fronteras entre ambos países la población queda dividida y la parte este pertenecía a Venezuela mientras que el oeste está bajo la jurisdicción de Colombia vemos entonces ese gran recorrido y cabalgata enarbolando la bandera de Venezuela los campesinos milicianos que están haciendo parte de este homenaje al presidente de la república Hugo Chávez bien amigos escuchemos parte del ambiente bien amigos enarbolando la bandera de Venezuela miles de personas centenares de personas están en las llanuras venezolanas venezolanas de Apure en ese sentido patria uno de los pilares fundamentales que dejó Hugo Rafael Chávez Frías la independencia de Venezuela y la soberanía de nuestra nación no permitir una injerencia ni intromisión en nuestra patria ese ha sido uno de los legados que ha dejado el líder de la revolución bolivariana a todos los venezolanos hoy Apure se viste de fiesta se viste de alegría se viste de amor en honor al presidente de la república Hugo Chávez una cabalgata con más de 100 jinetes y las banderas zamoranas que se enarbolan bien amigos parte del ambiente en estos momentos desde el Orsa de Estado Apure escuchemos sabanas de mi cariño de mi cariño sabanas sabanas de la uberita de la uberita de las vacas y Santa Clara de la costa del Rosario sabanas de la población de la resambulista municipio cada camino tuyo ya no creyó que el día de hoy se encuentran los campesinos de esta población teniendo un merecido homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana de Venezuela el comandante Hugo Chávez el presidente de la república Nicolás Maduro ya se encuentra acá el pueblo comunal coronel Francisco Juanfán dentro de la propiedad o la unidad de propiedad social agropecuaria coronel Francisco Farfán recordemos que como lo decía en ese sentido que sostuvo el presidente de la república Nicolás Maduro con los campesinos que acompañaron al comandante Chávez el coronel Ramón Carrizales gobernador del estado Apure decía que esta es una de las primeras tierras recuperadas por el comandante Chávez el comandante Chávez llega a la población de Losa en el año de 1985 como capitán en esa oportunidad llegó a comandar el escuadrón de caballería Francisco Farfán ubicado en esta misma población la población de Lorsa hoy en el marco de sus fiestas patronales un 19 de marzo esta población decidió rendirle este hermoso y bello homenaje al comandante supremo el comandante Hugo Chávez a través de una cabalgata que acompañaba en un tiuna que conducía o que sí que conducía el presidente Nicolás Maduro se trasladaron hasta acá hasta el pueblo comunal el día de hoy para continuar con esta actividad que está como les decía en un principio enmarcada dentro de las fiestas en honor a San José fiestas en las cuales el presidente comandante Hugo Chávez fue presidente de las mismas en dos oportunidades para el año de 1985 y acompañado de Ramón Ojeda su compadre de Martín Rábago un señor que era quien cuidaba estas tierras cuando se llamaban en esa oportunidad Ato Santa Rita acompañado pues desde el comandante Hugo Chávez recuperaron estas tierras y la convirtieron en una unidad de propiedad social para el pueblo tierra para los campesinos tierra recuperada de los campesinos apureños y es por ello que el pueblo venezolano rinde del pueblo apureño y sus campesinos le rinden este homenaje de esta manera vamos a continuar el audio ambiente de la actividad que se desarrolla Cristóbal Jiménez cantando esa hermosa canción la música llanera para el comandante Chávez que se despierta desde la tierra muy lejana su corriente mensajera en su sendero que se arpa bien afinada que en esas noches de luna las tocan manos extrañas se le oyen su rumor con cuatro que la acompañan ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la música venezolana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Más! ¡Que viva Chávez! 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 Muy buenas tardes le damos la más cordial bienvenida al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y demás autoridades que conforma el presidium. Música 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 ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Música Esta hermosa presentación cultural por parte de este niño, cantando esa canción de... ...el ya ha desaparecido en Easperdomo, un 19 de marzo, fiesta en el Orsa, así llamada esta hermosa canción que entonaba este niño el día de hoy. Para todos ustedes les recordamos que nos encontramos en la población de Lorza, municipio de Rómulo Gallegos del estado Apure. El día de hoy el campesinado apureño le rinde un sentido, homenaje al comandante supremo, comandante Hugo Chávez. En una cabalgata de centenares de personas que a bordo de sus caballos se trasladaron desde la casa del señor... El señor... El señor está seguro, el pueblo está seguro, el pueblo está seguro, el pueblo está seguro. ¿Dónde están los llaneros y llaneras del estado Apure? Desde la ruina... Campesino de esta tierra... Que quedan cerca de la casa del señor Martín Rábago. Allí inició el día de hoy este merecido homenaje al comandante de la revolución. Escuchemos en este momento las palabras del ministro Juan Carlos Loyo. Sabemos lo que ocurrió, tierra de Francisco Farfán. Y como ustedes saben, tierra de nuestro gran gigante del siglo XXI, Hugo Chávez Frías, señores. Aquí, presidente, campesinos y campesinas del estado Apure. Y le decía ahorita que esta es apenas una pequeña representación de las cantidades de miles y miles de llaneros que a nivel nacional apoyan a esta revolución y al gobierno bolivariano. Ahí vemos también las nuevas generaciones de llaneritas que van a estar. Hoy acá reunido, presidente, de todo nuestro país, es un sencillo pero muy sentido homenaje a nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y con la presencia suya acá, con los campesinos. Y además también haciendo gestión de gobierno y entregando financiamiento. A continuación, presidente, queremos que a cargo del compañero Franklin Chapeta, militante campesino, quien le va a hacer entrega de una bandera zamorana y una lanza en representación de todo el campesinado. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, presidente de la República, Nicolás Maduro. Nosotros como campesinos y campesinas de esta patria, le hacemos entrega de la bandera que representa a nuestro gran general Ezequiel Zamora, el revolucionario que luchó por las tierras de nosotros los campesinos y campesinas. ¡Que viva Zamora! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva! Ya, voy a entregar la lucha. Parte de los campesinos, acá al presidente Nicolás Maduro Moro. De esta manera, bueno, vemos como el presidente Nicolás Maduro muestra la bandera que se le fue entregada por parte del campesinado en este momento, en esta linda actividad, acá en la unidad de propiedad social agropecuaria Coronel Francisco Farfán. Buenas tardes, compañeros, compañeras revolucionarios del pueblo bolivariano. Escuchemos el desarrollo de la actividad. Hoy le hacemos entrega al pueblo campesino los bravos de Apure, los lanceros que dieron esa batalla en las queseras del medio. Hoy le entregamos esta lanza que simboliza las luchas revolucionarias, los cuales fueron derrotados el imperio español y corrieron por las cañadas como chigüires. Hoy le entregamos a usted, Nicolás Maduro, esta lanza como legado del comandante Chávez, jefe supremo de la revolución bolivariana, para que también derrote al imperio norteamericano y a la burguesía venezolana. Hoy le entregamos esta lanza para que los derrote el 14 de abril y jamás, nunca volverán, porque este territorio es libre, es libre como nos lo dejó el comandante Chávez. Independencia y patria socialista, camarada. Recibe en este momento el presidente Nicolás Maduro la lanza en representación de los bravos de Apure que se le entrega por parte de los campesinos apureños el día de hoy. La hemos apreciado y reconocemos un esfuerzo valioso del comandante Chávez y que estamos seguros y comprometidos de que usted le dará continuidad a todas las políticas de distribución de tierra y de tecnificación de los suelos y de suministro de maquinaria para nosotros los campesinos. Estamos seguros que usted va a responderle al pueblo venezolano porque usted es Chávez y nosotros somos Chávez y usted es el hijo de Chávez y tiene el legado de la patria bolivariana. Bien, de esta manera allí recibe. A continuación, presidente, queremos que la compañera Leonora Olivares tome la palabra para hablarle en todo nombre de los campesinos y darle lo que para nosotros quiere constituirse un manifiesto de los campesinos a toda la revolución. Adelante, compañera. Buenas tardes, pueblo bolivariano, pueblo campesino que le da la bienvenida al compañero Nicolás Maduro. Declaración del cajón de Arauca pureño. Nuestros campesinas, campesinos, pescadores y pescadoras, pueblos indígenas, centauros de Apure y lanceros de Chávez, acudimos un 19 de marzo a estas sabanas inmensas, profundas, preñadas de historia y batallas heroicas, de hadas por nuestros pasados en las mismas sendas históricas en las que hoy y por siempre estaremos. La refundación de la patria en el socialismo. Venimos con el alma lacerada por el dolor, pero con el corazón ardiendo de fuego patrio, ese fuego que encendió aquel que hoy ha partido, el comandante Hugo Chávez. Ese fuego ardiente perdurará por siempre en nuestras armas, en nuestras conciencias, en nuestras luchas por culminar lo que el líder dejó pendiente. Los cinco objetivos históricos. Venimos de la Venezuela huracanada, la Venezuela de a pie, de a caballo, la Venezuela que no se rinde, que batalla, que batallará siempre como nos enseñaron nuestros dos grandes libertadores, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Hoy aquí, en el cajón de la pure, con cien leguas de por medio y vibrantes del sentimiento, venimos ante la memoria infinita de nuestro padre, hermano, guía y líder. Y ante a usted, compañero Maduro, reafirmamos nuestro compromiso eterno y nuestra lealtad absoluta a la revolución socialista y a una de sus bases fundamentales, la revolución agroalimentaria. Venimos ahora fortalecidos y fortalecidas, nunca más invisibles. Este proceso revolucionario, además de dignificar nuestras vidas y reconocer nuestros derechos, los derechos de los patas en el suelo, los descamisados, ha declarado guerra al latifundio y ha entregado más de 5 millones de hectáreas de tierra a quienes las trabajamos. Se ha creado la misión Agrovenezuela, para una vez por todas terminar con la exclusión y avanzar en la producción de alimentos soberanos. Hemos tenido en estos años las más grandes inversiones en el sector agrícola y pesquero, que la patria ha visto en nuestra historia. Eso ha permitido avanzar en acceso a insumos, sistemas de riego, vialidad y transporte, como consecuencia para la productividad. Y lo más importante es el acceso al alimento para todas y todos. Para continuar esta batalla y avanzar al objetivo nacional 1.4 de nuestro programa de la patria, lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Cuente con este ejército de zamoranos y zamoranas. Se hace necesario seguir profundizando la guerra al latifundio, que permita mejor uso y acceso a la tierra, incrementar la superficie sembrada y la productividad por hectárea, lo que significa fortalecer el apoyo técnico, financiero y la capacitación para la producción del campesinado, del pequeño y mediano productor y productora, pero también consolidar y ampliar las nuevas formas de propiedad de carácter socialista, que hoy germinen en el campo de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Maduro, queremos manifestarle que el pueblo campesino y sus organizaciones políticas están conscientes del papel que nos corresponde jugar en esta revolución y en esta coyuntura compleja, pero llenas de esperanzas, que asumiremos cada una de las tareas revolucionarias necesarias y urgentes para avanzar en el socialismo bolivariano, que el comandante dejó claramente establecido en el programa de la patria, el deber ser, tal y como usted lo ha reafirmado, nuestra carta de navegación. Es el poder popular, entre estos objetivos históricos, el más importante. Será este quien era verdaderamente invencible y, por lo tanto, irreversible al proceso. Ya se lo decía a usted el propio comandante en jefe, en aquel luminoso y memorable primer gabinete después de la victoria popular del 7 de octubre del 2012. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. Ahora, cuando nos desplegamos para una nueva batalla entre el bien y el mal, entre Florentino y el diablo, el pueblo campesino está alineado y cubierto, listo para la movilización, para que abrir sea reafirmado como el mes de las grandes victorias populares. El pueblo campesino no le fallará al comandante y mucho menos fallará su historia tradicional de lucha. Seremos vanguardia en la disciplina, en el fortalecimiento de la unidad nacional contra el enemigo estratégico, el imperio norteamericano, y contra el enemigo interno, la contrarrevolución estratégica y pitiyanqui. Disciplina y conciencia es lo que Hugo Chávez sembró en el pueblo campesino. Finalmente, convocamos al pueblo venezolano a la unidad nacional a permanecer como un solo cuerpo, firmes y rodillas en tierra ante los ataques del imperio norteamericano y la contrarrevolución, que nos crean desvalidos y piensan que este es un momento ideal para darse al paso y restaurar su dominio sobre Venezuela. A fortalecer la unidad cívico-militar, a organizar las comunas, a organizar la milicia nacional bolivariana, a incrementar los niveles de organización en general, que permitan que la fuerza moral, la fuerza de las ideas chavistas se conviertan en fuerzas materiales increíbles. Chávez somos todos y estamos unidos y organizados. Es la verdad más grande que dejó el Comandante Supremo. Pueblo unido, pueblo organizado, pueblo protagor. ¡Chávez vive el socialismo, sí, que Chávez es como una nada! ¡Viva el Comandante Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo revolucionario! ¡Seamos como Chávez, carajo! ¡Apure 19 de marzo de 2013! Bien, lectura de la proclama campesina por parte de Leonor Olivares. Por parte de Leonor Olivares, el día de hoy se da la lectura de esta proclama y el compromiso que ratifican los campesinos y campesinas de la población apureña y de toda Venezuela para darle continuidad al legado del Comandante Hugo Chávez. Una de las políticas que implementó durante su mandato del presidente Hugo Chávez fue la recuperación de las tierras para los campesinos. Por nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, nuestra comunidad indígena, que aquí se encuentra una representación de ellos, a la cual le pedimos un fuerte aplauso de los llaneros y los campesinos a nuestra comunidad indígena. Vamos a escuchar al compañero Luis Rodríguez con la proclama indígena de acá de la Arauca. Buenas tardes, Buenas tardes, Nicolás Maduro. Bienvenidos, camarada Nicolás Maduro, presidente encargado de la República Boliviana de Venezuela. Es un honor y un placer recibirlo aquí en el Orsa, específicamente en un Fundo Santa Rita, donde nuestro presidente Hugo Chávez se trazó una idea de hacer cambios profundos a la refundación de la patria. Nosotros, los pueblos indígenas pertenecientes del Capanaparo, Riesito, Sinaruco y el Arauca, estamos agradecidos eternamente el comandante Chávez por habernos dado luz, por la reivindicación de nuestro pueblo, por sacarnos de las tinieblas, donde muchos siglos estuvimos sumerginados. Gracias, comandante Chávez, y que el Todopoderoso te tenga en un santo lugar. Y a usted, camarada Nicolás, quien nuestro comandante le dejó sus legados confiando en usted, ya que él vio un cuadro político capaz de dirigir la revolución bolivariana. Por su dedicación, entrega y lealtad al proceso, y seguro estamos en que usted jamás tradicionaría el pensamiento y los sueños de nuestro comandante Chávez. Por eso, camarada Nicolás, cuente con el apoyo de los pueblos indígenas, porque estamos confiando en usted. Los indígenas del Estado Apure, estamos de rodillas en tierra con la revolución bonita, que soñó, escribió y sembró Hugo Chávez. Estamos dispuestos para dar nuestra vida, por defender la causa y diarios de nuestros padres, hermanos y amigos, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro! También era lectura de Luis Rodríguez, representante de la comunidad indígena Pumé, leyendo una proclama indígena, también ratificando el compromiso de las comunidades indígenas. Con el espíritu de hijos de Chávez, con el pueblo indio, con los pueblos indios. Nosotros somos indios, y siendo indios, somos leales a nuestro propio pueblo. Cuenten ustedes con la protección absoluta del gobierno revolucionario que formó nuestro comandante Chávez y que yo hoy presido. Y que a partir del 14 de abril, seguirá siendo el gobierno de los pueblos indios y campesinos de esta tierra. Tenga esa seguridad. Gracias, presidente. Bien, allí muestra el presidente de la República, Nicolás Maduro, la proclama indígena que recibe el día de hoy. Allí el compromiso también de los pueblos indígenas que el comandante Chávez, durante su estadía por estas tierras, ratificó con esta población. Y ha sido la enseñanza eterna nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. No solamente se trata de la emoción y la conciencia, también en las realizaciones materiales que debe acompañar cada una de las concreciones en la revolución. Hoy, en el marco de la gran misión Agro-Venezuela, gran misión que recibió recursos de esas últimas decisiones estratégicas que fue impulsando nuestro comandante, Hugo Chávez, allá en diciembre, cuando usted presentó toda una serie de puntos de cuenta para ingresar, para solicitar mayores recursos, para entregarle al campesino venezolano. Vean ustedes hoy campesinos, vean ustedes hoy llanero, que entre las últimas grandes decisiones de nuestro presidente, siempre estuvo el campesino, y de allí el apoyo de esta revolución, que se va a mantener más firme de que nunca en la construcción de la patria agrícola, de la patria soberana. Hoy, en el marco de la gran misión Agro-Venezuela, estamos entregando financiamiento, financiamiento, más de mil campesinos que han sido financiados, todo el Estado Apure, diversos rubros, desde ganadería, maíz, algodón, maquinaria agrícola, tal como los programas que, bueno, usted tuvo la oportunidad de acompañar y estar siempre a la vanguardia con nuestro presidente, maquinaria Belorrus, maquinaria Granil, la mejor maquinaria que pueda traer nuestro país, Argentina, hoy también vamos a estar recibiendo. Son 60 millones de bolívares que en el marco de la gran misión Agro-Venezuela están dándose ese impulso para los campesinos acá en el Estado Apure. Bueno, vamos con el primer financiamiento. Recibe... Recibe por parte del Banco Agrícola el ciudadano Gonzalo José de Rivero, un crédito para ganadería. Gonzalo. También en el marco de este homenaje que se le rinde al comandante Chávez, se entrega financiamiento. Bueno, querido compañero, productor Gonzalo José Rivera, micrófono para Gonzalo, por favor. Agarra el micrófono tú mismo. Bueno, eso es. Aquí, fíjense ustedes, lo que acaba de decir el compañero Juan Carlos Loyo. Nuestro comandante en jefe garantizó para este año, y dejó fórmulas financieras para garantizar todos los seis años de este periodo y más. El financiamiento del proceso de producción, expansión de la producción y crecimiento de la economía de todos los campos venezolanos. La producción de alimentos en las tierras de Venezuela a través de la gran misión agro-venezuela y a través de dos instrumentos fundamentales, el FONDAS y el Banco Agrícola. Son los dos instrumentos que tienen que funcionar cada día mejor, con mayor eficiencia, apoyando financieramente, con acompañamiento técnico, todo el proceso para que nuestra patria sea una potencia productora de alimentos. ¿Verdad, compatriota? Están los presidentes de FONDAS y de Banco Agrícola. Aquí están los compañeros presidentes de FONDAS y Banco Agrícola. Pueden sentarse, compañeros. Y esto tiene que funcionar, porque nuestra patria tiene tierra, tiene pueblo con ganas de trabajar, tenemos el financiamiento. Ahora el presidente Hugo Chávez nos trajo de sus viajes por el mundo la tecnología más avanzada. La tecnología más avanzada. Estamos montando las fábricas aquí, ya algunas se han inaugurado, ustedes saben. Y en el transcurso de los próximos años en otro país, va a tener todas las condiciones para ser una potencia productora de alimentos. ¿Qué es lo que nos falta? Más organización. ¿Qué es lo que nos falta? Formar a las nuevas generaciones para que les guste trabajar la tierra, para que amen la tierra y la producción de alimentos, compatriotas? Saben todos y todas que cuentan con el gobierno bolivariano y revolucionario. ¿Ustedes saben por qué cuentan con el gobierno bolivariano? Porque el pueblo es gobierno. Porque aquí no está gobernando ni la oligarquía terrateniente ni la burguesía parasitaria y corrupta. Aquí está gobernando el pueblo obrero, el pueblo soldado, el pueblo campesino, el pueblo de los barrios, de los campos. Ese es el pueblo que está gobernando aquí. Y como decía el compañero de nuestros pueblos indios Yaruro, que están aquí, yo les agradezco enormemente este manifiesto que han leído. Y nosotros los vemos a ustedes y vemos a nuestro comandante Chávez. El espíritu de nuestro comandante Chávez está aquí en el espíritu de los pueblos indios. Comandante Chávez se quedó para siempre en esta tierra y anda por ahí, miren, su espíritu, como dijo su hija María, anda libre, volando, volando libre por esta sabana y en su vuelo libre se encuentra con ustedes y con los espíritus de los ancestros de nuestros pueblos indígenas. Somos un solo pueblo y la raíz son ustedes, son nuestra raíz más fuerte, más luminosa, los pueblos indios. Así que vamos a entregar y queremos que el compañero Gonzalo, aquí todo el mundo se llama Gonzalo, ahorita entrevistamos a varios Gonzalos, la Gonzalera, Gonzalo José Rivero, camarada, a usted le vamos a entregar ahorita 276 mil 799 bolívares con 49 céntimos para trabajar. Cuéntenos qué va a hacer usted con ese dinero y en qué trabaja usted. Bueno, gracias, presidente Maduro. Yo trabajo en el campo, soy un poeta campesino, un agricultor campesino que realmente pues ganadero, que realmente pues esto que usted nos trajo aquí y que es un legado que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chava Fría y me acordé mucho cuando usted estaba hablando allí de ese señor y cuando levantó la polvareda dije levanta la polvareda se pierde en el horizonte con puñado de recuerdo estancándose en los montes. Resulta que se que aquí está el espíritu de ese gran gigante como lo es y lo seguirá haciendo el comandante Hugo Rafael Chava Fría. Aquí todos somos Chava. Así es. Todos somos Chava. Todos somos Chava. Gracias también a Juan Carlos Loyo que realmente es un muchacho extraordinario que desde ayer está trabajando aquí con nosotros dándonos esperanza y bastantes esperanzas porque tenemos ya realmente mi familia se va a sentir más económicamente vamos a tener un ingreso bueno y tenemos que pagar este crédito porque realmente otros necesitan este financiamiento que hoy nos lo está dando vamos a decir la revolución que el comandante Hugo Rafael Chava Fría nos ha dejado y en usted Maduro ese legado de ese gran gigante usted le va a dar continuidad y aquí estamos nosotros y el 14 de abril usted tomará firmemente la rienda de nuestra Venezuela de nuestra geografía venezolana para que se expanda en el mundo entero esa revolución que nos dejó ese gran hombre como lo fue Hugo Rafael Chave Fría así es así es pura pasión pura pasión de la tierra apureña tierra de cantos de poesía de versos de poeta hablan en copla ustedes los apureños pero no me explicaste nada que es lo que vas a producir tú con esto bueno yo voy a producir ganado de doble de doble propósito allá en mi finca denominada rancho curito porque hay bastante curito 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 usted ha comido el curito curito ah bueno le vamos a hacer una sopa cuando venga nuevamente aquí con su convictiva allá Cilia Flores bienvenida Cilia Flores de Tinaquillo de Tinaquillo de aquí cerca de aquí cerca y bueno nuestra almiranta nuestra almiranta bienvenida a estas tierras que hizo grandes de gigantes a nosotros también a todos unidos y un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido así bueno vamos a darle tengo un agitador vamos a darle un crédito para que produzca porque habría que darle un crédito para que monte una empresa de producción ¿verdad? de actos públicos bueno camarada Gonzalo José Rivero con todo el amor que nos mueve por esta patria aquí tiene usted estos recursos para que los administre y los invierta correctamente y la patria espera que al final del proceso productivo pague hasta los 49 céntimos inclusive de este crédito gracias 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 maduro voy a agarrar con la zurda ajá ajá díganos algo pues que más nos va a recitar la ansia de ser poeta maduro me fue creciendo en el pecho y con la naturaleza fui compaginando el verso bien de esta manera de esta manera se le entrega a los campesinos del estado Apure estos créditos en el marco de la gran misión agro Venezuela el día de hoy eso si es Apure aquí está debe estar feliz el comandante si anda por ahí volando y nos está viendo debe estar feliz nosotros queremos saludar que anda por aquí también por estos caminos la compañera Piedra Córdoba defensora de los derechos humanos que compartió profundamente con nuestro comandante en jefe las luchas por la vida y por la paz de esta patria grande que somos todos ¿verdad? los hijos de Bolívar los hijos de esa espada luminosa vamos entonces al segundo crédito el compañero Rafael Alfonso recibe financiamiento a maíz blanco y maquinaria agrícola este se va más completo todavía porque se lleva la maquinaria inclusive Rafael Alfonso en representación del consejo comunal la medero la palma esto es un tema clave los consejos comunales y las comunas productivas el concepto fundamental que el comandante Chávez nos dejó como orden la construcción de las comunas productivas no simplemente las comunas donde debemos convivir vivir trabajar educarnos hacer cultura sino donde debemos producir producir alimento producir los pantalones y las camisas que nos ponemos y se ponen nuestros niños ¿verdad? producir los bloques con que construimos las casas el cemento etcétera producirlo todo de acuerdo a las características de cada comuna una comuna aquí en el llano de cajón tiene que producir alimento ¿verdad? y este crédito que nosotros a nombre de la república le estamos dando a ustedes queridos camaradas es para incrementar la capacidad productiva de maíz blanco ¿verdad? sí señor échannos al cuento pues bueno ese consejo comunal la medero las palmas del municipio de Chagua estaba pure pueblito vecindario apartado de Chagua ahí en ese crédito estamos incluidos 12 productores el cual tenemos un financiamiento por 79 hectáreas de maíz blanco 79 hectáreas exactamente ajá ¿en qué etapa están ustedes ahorita? bueno no preparando la tierra no todavía porque bueno andamos atrás de la maquinaria que gracias a Dios y a la misión de mi comandante bueno aquí se le está entregando una maquinaria ya tractor lancero modelo BM 130 con rastra inclusive ahí está no sé si las cámaras lo pueden tomar bueno con esa maquinaria y este crédito bueno nos están ayudando a nosotros a ayudar a elevar la producción de maíz en el estado pure el rendimiento que se produzca tiene que consolidarse si ustedes ¿cuántas compatriotas forman parte de este consejo comunal? ahí bueno en el crédito 12 13 productores ok en el consejo comunal 74 familias un promedio de 486 personas y cómo va toda esa tarea clave fíjense lo que voy a decir ahorita comandante Chávez nos insistía mucho el tema de la organización de la correcta administración gestión de todas las empresas y de todas las unidades productivas por muy pequeñas que sean pueden ser dos compatriotas pero tienen que llevar sus libros tienen que llevar su orden cada bolívar que entra cada bolívar que se invierte cada bolívar que sale todo 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 tiene que ir ordenadito ¿ustedes saben eso? sí ¿ustedes llevan ese orden? sí señor ¿seguro? todo todo en el consejo comunal se hace en asamblea de ciudadanas y ciudadanos el cual nosotros tenemos que lleva sus libros tenemos libros con orden sí tenemos libros de acta ¿y dónde van a vender ese maíz después? ese maíz para la procedura de harina del municipio de Chagua una planta de la revolución correcto comandante Chávez estaba muy pendiente de eso aguas abajo y aguas arriba de dónde viene la materia prima y el financiamiento cómo se produce y para dónde va el producto final eso es clave porque si vamos a construir una nueva economía socialista productiva tiene que ser una economía que en cada una de sus partes funcione se planifique camarada ¿quiénes son los actores los protagonistas del surgimiento de la nueva economía socialista? ¿quién? ¿quién? el pueblo trabajador las mujeres y hombres trabajadoras de la patria los que trabajan la tierra los que trabajan en una fábrica los que trabajan en un centro en un comercio todos los trabajadores y trabajadoras de la patria no es la oligarquía no es la burguesía parasitaria y digo burguesía parasitaria porque la burguesía parasitaria es la que financia la derecha corrupta y en Venezuela lamentablemente la oposición que tenemos la domina y la jefea la derecha corrupta hija de la derecha parasitaria y de la oligarquía terrateniente y pitiyanqui no eso sobreentendido pero hay que decirlo pitiyanqui y ahora a nosotros nos toca ¿verdad? señor nos toca seguir lo que nos dejó el comandante Hugo Chávez que fue bueno aparte de todas las misiones bueno yo me siento orgulloso porque primera vez que agarro un bicho de esto para hablar por él así bueno recibí ese beneficio para mi comunidad que ahí casi nunca llegaba nada y aparte de eso bueno parame adelante presidente del estado concha le argo bastante bueno camarada aquí te lo entrego Rafael Alfonso camarada tú y yo somos pueblo tú y yo tenemos el mismo apellido Chávez Frías el apellido del pueblo de los hombres y mujeres de a pie somos nosotros aquí fíjate tú estamos en el corazón de Apure ¿verdad? en el corazón de este gran llano que recorrieron las tropas de nuestro general libertador Bolívar aquí los abuelos tuyos los abuelos de tus abuelos no les tocó producir maíz les tocó producir lo más grande patria patria grande se fueron desde aquí a pie Manuelita Sáenz compatriota en alguno de sus diarios describe que estas tropas cuando llegaron allá a Perú arriba cuando llegaron a Ayacucho cuando ya las tropas descansaban de la victoria cuando habían derrotado y echado de esta tierra al último soldado del imperio español como dijo el compañero indio Yaruro los pies de esos abuelos nuestros que fueron a pie descalzos en Alpargata estaban llenos era de cicatrices rotos de sangre se acostumbraron a caminar descalzos y dice que el olor que expedían de las tropas que iban a pie desde el Caribe hasta el Potosí era una cosa indescriptible y por qué esos abuelos nuestros hicieron eso por amor por amor a la libertad por amor al libertador Simón Bolívar y por deseo de justicia porque se habían cansado de ser esclavos del yugo del imperio español y fíjense lo que fueron capaces de hacer y quedó para la historia grande y universal de la humanidad y quedó para la historia que recogió el capitán Chávez que pasó por aquí aquel capitán que fue construyendo y ensayando fórmulas de unión cívico-militar aquel capitán que entendió la consigna de Bolívar y Zamora que sólo un pueblo unido sus soldados de uniforme con sus armas y el pueblo trabajador podíamos ser libres y así lo hizo y aquí estamos miren aquí están nuestros soldados jefes militares aquí de pie nuestro almirante en jefe unidos un solo pueblo un solo pueblo unidos así que Rafael Alfonso nosotros estuvimos hace dos días en Petare ustedes saben dónde queda Petare ¿verdad? en Caracas el barrio más grande de América Latina y en los barrios de Petare o de Catia o de Valencia se respira el mismo espíritu que aquí que en los pueblos del Llano somos un solo pueblo y ustedes saben qué espíritu se respira el de Chávez el de Chávez estamos apenas a tres semanas y medio de unas elecciones yo le digo a ustedes compatriota lo que decía ahorita una compatriota por allí que la leímos nosotros tenemos en este momento en este segundo la victoria en nuestra mano tengan la seguridad de eso pero que nadie se confíe estos enemigos de la patria no se van a dejar derrotar así como así van a inventar mil cosas de aquí al 14 de abril así que mi mensaje que dejo aquí en el apure el mensaje que dejé en Petare y el mensaje que vamos a llevar de pueblo en pueblo a nombre de la revolución de Chávez a nuestro pueblo es que no podemos caer en el triunfalismo vamos a garantizar como gata panza arriba la victoria del 14 de abril y solamente vamos a cantar victoria cuando se esté dando en la noche del domingo 14 de abril el boletín oficial en ese momento por ahí no sé a las 10 de la noche me imagino cuando la digna presidenta del poder electoral venezolano diga los números diga las cifras ojalá ojalá desde nuestro corazón podamos escuchar el mejor regalo que le vamos a poder dar al espíritu de nuestro comandante ojalá ese 14 de abril escuchemos esa cifra Nicolás Maduro presidente de la república por 10 millones de votos del pueblo glorioso bolivariano de Venezuela ¿ustedes creen que es posible? ¿cómo era la canción que le cantamos a nuestro comandante? es una deuda que tenemos nuestro comandante ¿ustedes saben una cosa? vamos a cantarla sentadito fíjense lo siguiente fíjense ustedes sentadito todos y sentaditas fíjense una cosa menos lo yo fíjense ustedes nuestro comandante jamás le falló a nuestro pueblo nunca jamás a nuestro comandante se le acercó el imperialismo se le acercaron jefes de estado del mundo se le acercaron los carcamanes de la política cuando estaba preso le ofrecieron villas y castillos y el comandante los mandó para el mismísimo diablo a todito siempre porque dijo a mi pueblo jamás lo voy a traicionar y así fue hasta su último suspiro hace unos días el 5 de marzo así que yo le digo a ustedes nosotros tenemos un compromiso los que estamos aquí vivos en Venezuela ahorita esta generación que está aquí el compromiso compatriota es muy grande nosotros tenemos un compromiso compatriota y el compromiso es con el legado del comandante chávez nadie va a tener la excusa si el 14 de abril dice no me dio flojera y no fui a votar eso es traición compatriota aquí tenemos que ir a votar todos y todas hasta el gato tiene que ir a votar hasta el perro hasta el perro puede ser la casa nos llevamos a votar porque el canto que se va a escuchar esa noche del 14 de abril es uno solo son 10 son 10 son 10 millones son 10 son 10 son 10 son 10 millones son 10 son 10 bueno esto fue una reflexión que por la misma pasión que tenemos hacemos al margen de este acto tan hermoso donde ha confluido el homenaje al 19 de marzo del pueblo de Lorza día de San José el recuerdo de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez de su canto de su poesía la recepción de la lanza de los lanceros del llano venezolano que me han entregado la proclama de los pueblos indios de la pure y de la sabana la proclama de los pueblos campesinos de toda la sabana y el llano venezolano y para finalizar este hermoso evento estamos entonces paso para acá y como presidente de la república bolivariana de Venezuela le entrego al compañero Rafael Alfonso 808.629 bolívares para que produzca para nuestro pueblo alimento adelante Rafael adelante mucha fuerza a trabajar gracias presidente muchas gracias gracias a usted y a mi presidente Chávez también gracias a los muchachos de Fondá donde entra el señor Rebollero que está por ahí al ministro muchas gracias ministro mi gobernador le voy a dar la mano a mi gobernador que tal gobernador gobernador del pueblo gracias a todos gracias Rafael bueno compatriota yo le voy a pedir a Cristóbal Jiménez que nos regale otra canción yo te voy a pedir una canción carta al comandante Chávez si podrá o no voy a ver si puede dice no carta al comandante Chávez primero y después el correo de Maizanda a dos canciones acá arriba acá arriba vamos pues carta al comandante Chávez la escribió a propósito del 4 de febrero de 1992 Braulio Álvarez camarada el hijo de María León José Carlos Mar Braulio Álvarez líder campesino de Venezuela a mí no me pides que cante que yo no canto pido perdón yo canto y bailo salsa pero en este momento no vamos a cantar salsa a partir de las 9 de la noche a partir de las 9 de la noche un homenaje musical sería la segunda parte pues de esta recepción que da el pueblo llanero que da el pueblo de Lorza a la memoria de nuestro líder Hugo Rafael Chávez Frías así es miren compañero ustedes saben que Cristóbal fue amigo de los amigos de los amigos más entrañables el comandante Hugo Chávez nosotros lo conocimos físicamente un 19 de marzo un 19 de marzo de frente al San Carlos ¿no te acuerdas? una serenata que llevamos en el cuartel San Carlos claro fue el día que sacaron esposado y golpeado al comandante Chávez y a sus compañeros de celda hasta la cárcel de presos comunes de Llares y nosotros éramos jóvenes revolucionarios que iban a solidarizarnos con el comandante Chávez y ahí conocimos venía caminando entre bombas lacrimógenas Cristóbal Jiménez con su arpa me iban a planear ese día si no me planearon 19 de marzo de 1992 imagínense ustedes bueno yo conocí al comandante Chávez en el año 83 y lo acompañamos desde Guadualito a Caballo aquí en el Orza y estuvimos Nicolás ¿tú te acuerdas? en la toma de posesión de Fernando Lugo en Paraguay 15 de agosto del año 2008 estuvimos con Correa también en Ecuador el 15 de enero del año 2007 allá cantó Nicolás allá en Ecuador pero salsa pero salsa pero cantaron una salsa aquí dale vamos a darle el aplauso a nuestro presidente encargado y el 14 de abril la victoria resonante en toda Venezuela de Nicolás Maduro que viva Chávez que viva Alorza que viva el 19 de marzo bueno 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 ¿dónde está? carta comandante Chávez yo busqué una garza blanca y agarré la pluma fina y aquí la tengo en la mano en la mesa la cuartilla y tengo dentro del pecho una emoción contenida que grite a los cuatro vientos el arpa reta mi rima el tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión con emoción contenida o mi comandante cabe por tu claridad en la vida estuviste en la prisión por el sueño de Bolívar te manda muchos saludos de Alorza tu gente amiga desde el fondo la chavera te recuerda tu familia y se sienten orgullosos tus paisanos de Varina porque diste un paso al frente al ver tu patria en la ruina al ver tu patria en la ruina la moral en un bajón la sociedad está podrida los partidos no se acaban la unión no se consolida y peligraba el destino de la América Latina de la América Latina oyendo al libertador que es el hombre que te impida del Táchira a Cumaná de Cumaná a la Guajira en torno a tu figura mi Venezuela está unida mi Venezuela está unida José Leonardo Chirino desde la sierra te anima y el cacique Guaicaipuro viene con su tropa activa por rumbos de Maracaibo que José Laurencio Silva y que José Antonio Páez con su cobija y su silla con su cobija y su silla tiene la lanza en la mano que tu ejército lo siga hay que volver a Carabobo dice Mariano Montilla a las queceras del medio con las cargas repetidas con las cargas repetidas que el maestro Simón Rodríguez volvió a sacar la cartilla y vio a tu libertador recita, escribe y delira porque siente que otro alumno asimiló su doctrina asimiló su doctrina siento que Ezequiel Zamora con un manojo de espiga con un manojo de espiga ha llegado hasta Valencia con la masa campesina con la masa campesina el lago de Maracaibo se escucha desde la orilla el chapotear de la flota del almirante Padilla del almirante Padilla mi llanura está de fiesta por tu gesta relancina canta el gavilán llanero toca el viento su marimba la palma y la yaraguá y la flor de campanilla con el grito de ¡Mai Santa! volaron las golondrinas volaron las golondrinas y ya para despedirme pido a Dios que te bendiga recibe fuertes abrazos y pongo de despedida esta frase luminosa del padre Simón Bolívar el que lo abandona todo por ser útil a la patria no pierde nada y gana cuando le consagra ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la música llanera! Presidente Nicolás Maduro no tengo problema en cantarle otra canción pero es muy larga vamos a cantarle algo a Chávez vamos a poner fa mayor para cantar un pasaje pasaje uno de los pasajes también estuvimos Nicolás siempre recuerdo en La Habana en varias oportunidades con el comandante Chávez siempre en las calles una vez estuvimos ¿dónde fue que tú inventaste lo del canciller heroico? ¡Ah! como nada una vez yo estaba hablando y le dediqué una canción a Nicolás que era canciller y Nicolás hizo una exposición brillante contra Condoleza Rice en la defensa de la revolución en la OEA en Panamá fue eso y entonces Condoleza Rice vino a ofender a nuestra patria y resulta que nosotros salimos y le dimos como tenemos que darle con la verdad y luego ella se fue huyendo y le dijimos bueno y porque usted huye entonces se puso a inventar una cosa Cristóbal Jiménez y yo le dije nuestro canciller heroico lo felicito y entonces el comandante siempre le decía ¿cómo que te dice Cristóbal el canciller heroico? bueno le di suerte aquí está el canciller heroico y presidente de Venezuela y el 14 definitivamente con la batalla más grande de los llanos de Apure y Venezuela 14 de abril la paliza más grande que le vamos a dar a la oposición ¡cúmplase! aquí delante el gobernador de Apure se lo digo y lo vamos a venir a celebrar a Elorza y a Mantecal a Guadalito a los pueblos de Apure así es Faja Mayor motivo de llanero esperamos unos instantes yo quiero que cantemos todos porque todos somos Cantaclaro todos somos Chávez aquí en Elorza el coro más hermoso en homenaje a la revolución y a nuestro líder un pasaje de Ángel Ávila compositor del Estado Guarico de la Mercedes del Llano que se llama Motivos Llaneros que lo interpretamos en muchas oportunidades con el comandante porque Chávez cantaba y componía la música llanera yo le grabé un joropo que se llama El Corrido del Catire a Costa Carles el general Padrino lo conoce el general Longa amigo de Reyes compadre la carta el Corrido del Catire a Costa Carles y me quedaron tres canciones inéditas del comandante Luna Roja de Yare Despedida de Mantecal y el otro se llama Palabreo a Bolívar que no los voy a grabar ahorita para que no digan que yo me quiero se pudiera pensar otras cosas dentro de tres cuatro cinco siete años vamos a grabar la canción por amor a Chávez Maduro presidente como dice como dice te lo juro Chávez duro cante por aquí la gente de Mantecal a cantar duro el maestro el maestro siriaco López de aquí de Lorza el hombre que acompaña Alfredo Parra y a Jorge Guerrero a todos los cantores a la muchacha bueno vamos a mandarle un saludo nos están escuchando por radio en todo el apure un saludo al pueblo apureño de nosotros los hijos de Chávez como quiso el comandante Hugo Chávez esta tierra a este pueblo una gran amiga del comandante Enma Guerrero aquí y bueno cuantos conocidos queridos y queridas amigos y amigas de todo el apure y de todo el llano venezolano un gran abrazo adelante Cristóbal me ayudan a cantar me ayudan a cantar Motivos Llanero de Ángel Ávila ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Patrona de mis cantar no es llano como el diapure el guarico y sus palmares donde la copla llanera sigue su trocha incansable tú sabes que soy tu hijo llanura venezolana y en mi mente se desgrana tu belleza soberana cuando estoy lejos de ti la soledad me acompaña le presto mucha atención al susurrarse las palmas que juguetean con la brisa como novios que se aman ¡Que viva la música Llanera! ¡Que viva! ¡Que viva Lorsa! No voy a gritar mucho porque me voy a ronquear al diputado Orlando Zambrano quien le puso empeño a este acto Orlando Zambrano parate Orlando porque la gente se vea que me dijo que iba a cantar conmigo vente Orlando vente vamos a cantar el rojo sol de la tarde sobre mi llano coplero pinta pasajes de encanto borda de luz al estero nubes de color azul cruzan al cielo llanero y una bandada de garza va cruzando hacia el garcero llega la noche serena y tiende su manto negro adiós mi llano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño cuando más lejos estoy con más cariño recuerdo fuiste mi mejor maestro en la escuela de copero y de guerrero por la revolución que viva Chávez gracias Cristóbal bueno aquí nosotros vinimos hoy 19 de marzo el oro se están pidiendo bueno vale tenemos que cambiar el tono de alba 2 mayor espera un momentico que vamos a templar el arba ah que cante Escalona 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 el pueblo está pidiendo el edecán fiel del comandante ven acá Escalona Escalona vamos a cantar fiel en el orza aquí está este muchacho primer teniente ayudante de nuestro comandante Hugo Chávez mira humilde leal trabajador disciplinado honesto luchador de Biscucuy estado portugueso Guadualito dicen por allá mira la gente guadualito miren que él es un hombre serio tiene su novia y está comprometido cuidado cuidado dejen de estar haciendo el ojito y tirándole besito y Escalona 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 Aníbal Espejo bueno el teniente Escalona fiel decán del comandante Hugo Rafael Chávez Frías de Biscucuy estado portuguesa hemos cantado en varias oportunidades allá en Ecuador cantamos con correa pero cantaste fue un bolero ¿no? perdón vida de mi vida perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado ángel adorado pide tu perdón me voy a hacer me voy a hacer llorar Escalona con ese bolero vale qué sentimiento tiene música llanera música llano dale vamos ahora con la música llanera fiesta en el orza también en homenaje y recuerdo y recuerdo a otro gran cumpleo amigo del comandante Chávez que el día 25 de febrero pasado conmemoramos su desaparición física dos años de Eneas Perdomo fiesta ven al orza vamos a cantar todo vamos a cantar todo Guajuelito la Trinidad orichuna Mantecal el Zamán achagua San Rafael de Atamaica Cunaviche a cantar un 19 de marzo un 19 de marzo para un baile me invitaron a la pasión de Barça patronales sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero por las calles se paseaban con sonrisas de alegría y perfumes de sabana y a descontar la mañana con aire de una parranda cantándole a las chichacas en el orza me encontraba y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba sin mucho aguardiente pero con alegría en medio del dolor la nobleza del revolucionario para la señora Piedad Esnera Córdoba Ruiz vamos a estar con piedad el día 8 y 9 de abril si me da permiso la asamblea nacional y el presidente en los 75 años de la desaparición de Jorge Elías el Gaitán la invitación para el pueblo de Lorza 8 y 9 de abril el calor no va a irme ya yo te pago el pasaje fiesta en el orza y un lunes y un lunes por la mañana y un lunes por la mañana al principio de la semana se despidieron mis ojos se despidieron mis ojos y que no se encargarse lindo no va a irme ya recordando con cariño a muchacha pueblo y sabana llanero muere cantando aunque esté penando el alma soy nacido en el apure cantor de la tierra allá y mañana cuando me lloren mis paisanos que me entienden a mi naranja Debajo de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Recuerdo a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Bueno compatriota Esta serenata en homenaje a él A su espíritu De comandante inmortal Porque pasarán los siglos Y se les recordará Como el comandante de acero El comandante Chávez El inmortal de América Así que camarada ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias Sigamos trabajando Sigamos juntos Y sigamos venciendo Hasta la próxima camarada ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva Chávez! Y bien de esta manera Culmina el día de hoy En la población de Lorza Municipio Rómulo Gallego Del estado Apure Específicamente En la empresa de propiedad social agropecuaria Francisco Farfán Este merecido homenaje Al comandante supremo Al comandante Hugo Chávez Por parte de los campesinos Y campesinas De la población de Apure Y acompañado Del presidente Nicolás Maduro De esta manera Nosotros vamos a devolver El pase a los estudios En Caracas Adelante Homenaje y honor Al presidente de la República Hugo Chávez Y entrega De más de mil financiamientos Amigos Nosotros de esta manera Despedimos la presente emisión regional Les habló José Cárdenas Recuerden Que nos pueden visitar A través de nuestra página web Triple W.BTV.gov.e O si no a través de nuestra cuenta En la red social Arroba BTV Canal 8 Muchas gracias por acompañarnos